El Tribunal Penal de Golfito dictó 19 años de prisión contra tres hombres de apellidos Montaño, Vargas y Mina por el delito de tráfico internacional de drogas. Los imputados fueron detenidos el 18 de octubre de 2021, luego de que el Servicio Nacional de Guardacostas fuera alertada sobre un supuesto semisumergible, el cual estaría transportando droga proveniente de Sudamérica. Los oficiales procedieron a interceptar a los encartados y a revisar la embarcación, donde ubicaron gran cantidad de bultos, que eran casi dos toneladas de cocaína. Precisamente el informe que brindó el Servicio Nacional de Guardacostas indicaba que se interceptó a ese semisumergible con un cargamento de 1.778 paquetes de cocaína valorados en unos 7.900 millones de colones, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. En el operativo realizado se logró detener la embarcación, que vale 948 millones de colones, y a la tripulación a 20 millas náuticas de Golfito, en aguas del Pacífico Sur. Esto se logró luego recibir información de las autoridades de Colombia sobre ese cargamento. Se movilizó una lancha intersectora al sector y fue así como dieron con el semisumergible tripulado por dos colombianos de apellidos Montaño, de 46 años, y Mina Montaño, de 30 años, así como un ecuatoriano de apellidos Vargas Aviar, de 27 años. En ese momento, la embarcación fue trasladada a la estación de Guardacostas en Golfito, donde la Policía de Control de Droga realizó la inspección que permitió dar con los paquetes de cocaína, con un peso aproximado a un kilo cada uno. Además del cargamento, las autoridades confiscaron la embarcación de perfil bajo, de 45 pies de largo, sin nombre ni bandera, la cual era impulsada por tres motores de 75 caballos de fuerza cada uno, así como equipo electrónico de navegación y comunicación.